Vamos a ver, ahí el tiro de esquina, último tiro de esquina, vamos a ver, llega Scoponi también ahí en el fondo, puede venir, vamos a ver a Víctor Ruiz, viene con el centro, no llega, la pelota queda a la deriva, puede ganar a Calusha, ahora ganó Calusha, sigue Calusha, solo Calusha, solo Calusha, solo, 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 tiro, que pendejo, 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 el árbitro dice, no mames, no me la creo, y dice, mejor no termino, la gente festeja, señores, que mamá, llega la gente a reclamar, ahí se abrazan, vemos ahí a Castañeda, que dice a Víctor Ruiz, es que no mames, como falló eso, y Víctor Ruiz dice, sí que pendejo, no me la creo, señores, el América.